para la segunda categoría en la categoría estudiantes varones de 12 a 14 años tanto varones como damas en primer lugar número 8 para la segunda categoría en la categoría estudiantes varones nos vamos nos vamos tras 12 a 14 años tanto varones como damas en En primer lugar al número 875, en segundo lugar al número 892. Nos vamos hasta la carrera, hasta la calle 13, después estaremos hasta el FIQI, la estatua de la Chirimía. Oiga, son 86, 161 atletas en esta categoría. Somos de Sporting, estamos a nombre de Juguem y Superkiro, ¿para qué quiero cuando tenemos Superkiro? Oiga, salieron disparados y ya se cansaron. No se trata de venirse a todas, es que hay que regularse en esto del atletismo. Estamos en la segunda carrera a memoria de don Leonida Velasco, que ya está en el reino de los pájaros de Paseo. El atletismo, señores y señores, se trata de regularse, no salir disparado. Estos 161 atletas que en este momento, en la categoría estudiantes varones de 12 a 14 años. Estamos pasando por aquí por la calle Primera con carrera 11, ellos van a recorrer 3 kilómetros, 300 metros. Estos 161, esos 21 y los datos que se han convertido en este momento. Estos 161, esos 161, esos 161, los 141. Estos 162, 171. Estos 172, 162, 181. Estos 162, 182, 182. Estos 161, 182. Estos 172, 182. Estos 172, 182. Estos 172, 182. En este momento estamos cruzando por la calle cuarta con carrera 11 Recordando que son 3 kilómetros, 300 metros del recorrido que van a hacer estos infantiles de 12 a 14 años En este momento quien viene en primer lugar es el número 150 Que corresponde a Amilla Remosca, él es del colegio del INENE También la va acompañado con el número 1095 Reiteramos entonces en primer lugar el número 150 En segundo lugar el 1095 que corresponde a Ronald Steven Zapata Él también viene del colegio del INENE Es Zapata con el número 1095 Y el 150 corresponde a este buen atleta Amilla Remosca, Amilla Remosca del colegio INENE Aquí se ha trabajado por el número 15 Ahora el número 11 Ajro en tercer lugar el número 10 Acaba de cambiar el primer lugar Este es el número 1015 El número 1015 que corresponde En este momento vamos a identificar Jason Fabián Rincón Él es del colegio Uchoa El primer lugar El hombre ya le está tomando unos 30 metros A dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres Que vienen en la parte de atrás El hombre del colegio del Uchoa De marcado con el número 1015 3.300 metros para estos atletas Oiga, trae buen paso Este estudiante del colegio de Uchoa Fabián Rincón Fabián Rincón es el hombre que viene en primer lugar Se está separando a unos 30 metros De los hombres que lo persiguen Tanto de zapata como de mosca Definitivamente se vinieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hombres Oiga, los dos que venían de primero Se quedaron Se quedaron Estamos esperando El abastecimiento líquido Eso se va a tener ahí en la En la estatua de De la Chirimía Que está ubicada en la carrera 17 Con calle 13 Porque es un recorrido bastante fuerte Para todos los talentos del canal 104 De claro Somos deporte de la programadora Que están los mejores eventos deportivos y culturales Con este muy buen atleta Que viene representando el colegio del Uchoa Fabián Fabián Demarcado con el número 15 Fabián Rincón Estamos en el nombre de Panerí Pastelería La sorpresa Recuerde que es la Panerí Pastelería Restaurante que no se cierra durante las 24 horas Atención Con un menú diario diferente Le cuento a todos los televidentes que ya están alcanzando a Fabián Rincón Llegamos en el momento de abastecerse de líquido Oiga que bien Se requiere Se necesita Para estos atletas Fabián Rincón El hombre tomando un poco de agua Y por lo tanto un poco de aire Oiga que ya está a unos 12, 13 metros El segundo Vamos a identificarlo Don Johnny Vamos a identificarle que viene en segundo lugar Nos vamos por la lenta Nos vamos por la lenta Es el hombre que está demarcado con el 1066 Que corresponde a Pijimué Campo Él viene de Totoro Pijimué Campo Que está acercándose a Fabián Rincón El hombre de Totoro Pijimué Es una de las mejores escuelas que hay en el departamento del Cauca Está alcanzando a Fabián Rincón Que viene del colegio de Luchoa Yo creo que estos dos hombres Cuando se junten van a Van a tratar de regularse Estamos pasando por uno de los Pedacitos sin pavimentar Que quedan aquí en la suede de Papayán Si señores Es un pavé por el cual estamos pasando Con Don Fabián Rincón Y con Don Pijimué de Totoro El hombre ya le está a unos 5, 6 metros Somos Deporte Vela Programadora Que están los mejores eventos deportivos Y seguimos en el pavé Oh, oh, oh Jeffrey Pijimué Campo Se le está quedando otra vez a Don Fabián Rincón Del colegio de Luchoa Ya son 10 metros los que en este momento Le están tomando Estamos hablando de Jugame y Superkiros Para que Kiro cuando tenemos Superkiros Oiga, este primer de noviembre Estaremos ahí en la Plaza de Toros Celebrando el Día de los Niños Con Jugame y Superkiros Señoras y señores de Porta Cuando estamos pasando aquí por la calle Quinta A Con la 17 Acompañando a Don Fabián Rincón Del colegio de Luchoa El hombre que va en primer lugar En esta categoría de infantil De 12 a 14 años Son 3.300 metros Ya pasamos la mitad Estamos aproximadamente a unos 1.200 metros Para llegar a la meta Estamos tomando ahora la calle Quinta La calle Quinta con Fabián Rincón Del colegio de Luchoa Se está quedando ahora a unos 20 metros El hombre de Totoro Que sigue Vivo el campo de Totoro Oiga, qué peligro con este bus Señoras y señores Qué peligro con este bus ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores Nos vamos entonces para los últimos 800 metros Con este atleta del colegio de Luchoa Elécton Fabián Rincón Fabián Rincón El hombre del colegio de Luchoa En segundo lugar viene el hombre Jessy Pijimuel Campos de Totoro Ahí lo tenemos En primer lugar el hombre tirando su pulmón El número 102 Ahí lo tenemos Efectivamente viene pasando Toma y llega la línea de meta Llega la raya de meta Es el gran ganador Efectivamente Orlando Solarte Sí señor Ganador entonces El demarcado es Yassir Rincón Del colegio Del colegio de Luchoa En segundo lugar El hombre de Totoro En segundo lugar El hombre de Totoro Demarcado con el 1066 Que corresponde a Jeffrey Francisco Pijimuel Estamos esperando El tercero Don Henry Claro que sí Y ahí viene Gafitas Ahí tenemos a Gafitas Vea efectivamente Sigue llegando en el número 107 El 1071 El tercero Categoría estudiantil Ah categoría estudiantil La de 12 a 14 años Que corresponde a Sebastián López Sebastián López Demarcado con el 1071 Es del colegio Galán Bueno ya traemos el orden ¿No? De los ganadores De los ganadores Los primeros ganadores De categoría estudiantil Ah le recuerdo Fundación Educativa Andrés Bello Fundación Educativa Andrés Bello Bachillerato Cíclico Semestralizado Carrera segunda Número 1N38 Todos ahí Llegando efectivamente Uno por uno Llegando uno por uno Llegando rezagadito Pero llegando Efectivamente Ahí los tenemos A estos atletas De 12 a 14 años Categoría estudiantil Ah Don Orlando Solarte Juan Esteban Medina Viene en cuarto lugar Vamos a reiterar Entonces los cuatro Primero Don Henry Pero en este momento Está llegando El número 844 Ahí tenemos Al 844 Tranquilo Llega efectivamente Con amalgamando Sus piernas Sus brazos Es Andrés Felipe Andrés Felipe Quintero Él es Andrés Felipe Quintero Andrés Felipe Quintero Que llega en la quinta posición Y empiezan a llegar las damas Empiezan a llegar las damas Edades de 12, 14 años Ahí tomando la línea de meta Tomando la línea de meta Con el cuerpo sudoroso Con la mente también sudorosa Y con todo su cuerpo Entregando todo En esta carrera atlética Organizada por el colegio Francisco José de Caldas En la ciudad de Popayán Vamos a contarle a todos los talentos Que campeona La número 758 Que corresponde A Alison Sánchez Grande Del colegio Carlos Salván de Timbío Alison Sánchez Grande La gran ganadora En categoría damas Amigos televidentes Ella es Alison Sánchez Grande Primera la ganadora Categoría damas Sí señor Ella es de Timbío Y en segundo lugar La número 970 Que corresponde A Fernanda Quinayas Del colegio del Ulloa Del colegio Francisco Antonio De Ulloa En la segunda posición Categoría damas Ella es efectivamente Entonces Fernanda Quinayas Del colegio del Ulloa Ella es Fernanda Quinayas Fernanda Quinayas Del colegio Francisco Antonio de Ulloa En la segunda posición Categoría damas Estamos esperando La tercera dama La tercera dama Campeón entonces Del colegio de Timbío Carlos Salván Ella es Alison Sánchez Grande De la localidad De Timbío Al sur del departamento Alinson Sánchez Grande Categoría Categoría Estudiantil Gran ganadora Alinson Sánchez Grande De la localidad De Timbío En el municipio De Timbío En el departamento Del Cauca Vamos a reiterar Los tres primeros En la categoría De infantil El número 1015 El ganador Jason Fabián Rincone Del colegio Francisco Antonio De Ulloa En segundo lugar El 1066 Que corresponde A Jeffrey Francisco Piyimue Campos Del club Maratón Totoro En tercer lugar El número 1071 El es Sebastián López El es Sebastián López Viene del colegio La Galán Viene del colegio La Galán Sebastián López Acaba de llegar La número 662 Número 662 La número 662 Para las cámaras De Deporte B Para las cámaras De Deporte B Canal Claro Le cuento Que corresponde A Florella Dayama Menese Vidal Del colegio José Eusebio Caro Ella es Florella Dayana Miranes Del colegio José Eusebio Caro Del colegio José Eusebio Caro Llega la chica Florella Dayana Meran Y cuerpo sano Y mente sana 32 veces Gané 5 Llegó una ocasión Que me tocó Suspender 10 años Por una rodilla Y hace 2 años Volví otra vez Nuevamente ¿Cómo se encuentra Físicamente Para esta prueba Suya? Bien De dar ejemplo A la juventud Porque no nos queda Si no eso Dar ejemplo A la juventud El ejemplo Claro Yo quería hacer Una observación Se pasó Un comunicado Pues Que no queremos Esto lo tiene que hacer En la liga Caucana De la Atlántima Tiene que estar Presente Este comunicado Es para los Atletas extranjeros Que vienen De otra parte Si no tienen El aval De la federación Colombiana Atletismo No pueden No pueden No pueden Participar Porque después Viene una sanción Para los organizadores De la liga Y esto Esto es un cadena Tiene que Primero la liga Y la liga Informar Eso es para que se Gracias don Marino Gracias muy amable Por esa acotación Le recuerdo Que no se puede participar Sin tener el aval De la federación No se puede participar Ya viene del Del extranjero Y entonces Así Este es el comunicado De la federación Colombiana De atletismo Que informa A todos los participantes Que los atletas Extranjeros Sin el cumplimiento De los requisitos Internacionales El aval De la federación Respectiva No se puede participar Gracias muy amables Se hace presente En todas las carreras Atléticas Don Wilfran Bienvenido A Deporte B Bueno Muchas gracias Por la invitación Sí Acá presente Oiga Vamos a tener Una buena carrera 10 kilómetros 900 metros Con unos kenianos Hay un francés También Sí La competencia Cada vez va creciendo Hay que tener en cuenta Que en el momento La carrera Solo es nacional No sé si el señor Tenga el aval Para correr O al menos Tenga el permiso De la federación Para correr hoy ¿Cómo es la preparación Para esta carrera Cuando todo el mundo Habla de Don Wilfran Cardona? No, es una preparación Que se viene haciendo Todos los días Cada año Se ven los resultados Esperamos hoy Dar lo mejor Y poder ganar Para preguntarle ¿Está participando Su escuela En esta carrera Atlética Del INEM? Sí Hay ya Una niña Del programa Talentos Acaba de ser tercera En la categoría infantil Entonces Ahí venimos Haciendo el proceso Y seguir trabajando La fundamental Deporte B En todas estas carreras Sí, agradecer al Mesalu Que me vienen patrocinando Para poder estar acá Me vienen apoyando Para las carreras Nacionales e internacionales Buena suerte Para esta carrera Don Wilfran Muchas gracias a ustedes Sí señor Somos Deporte B La programadora Que está en los mejores Eventos deportivos Y culturales Marino Alberto Hoyos El hombre Que corre por la categoría Master C Bienvenido Don Marino ¿Y qué opina usted De esta segunda Carrera atlética? Atleta de 15 a 17 años Porque esto comenzó Le agradezco al ingeniero Diego Por haberme patrocinado En esta carrera Y le doy este nombre Bueno, gracias Don Marino Muy amable De Don Marino De la experiencia Del atletismo Pasamos A los pininos Del atletismo Tu nombre Viene de la localidad De... Piedra de León Sotará Viene de Sotará Y cuál fue tu puesto En esta categoría Para infantil Tercero El tercer puesto El amigo Marino Me dijiste ¿No? ¿De Frey? ¿Ah? ¿De Frey? No, Jim Kevin Kevin, Kevin El hombre Efectivamente Viene de Sotará ¿Cómo se sintió En la carrera? Muy feliz Bueno, te felicitamos Jeffrey Unícono de Sotará Mira este chiquillo Vea Don Marino Este chiquillo Vea Lo quiere emular Lo quiere imitar Quiere llegar a ser Un gran atleta